El Cristal, bueno, lo vimos solo un partido porque no jugó en la primera fecha, hizo un muy buen partido de local frente a Espor Rosario, ha traído a Herrera, que es un jugador que la temporada pasada anduvo muy bien aquí cuando jugó en Melgar, pero bueno, lo vimos poco, 90 minutos, seguimos teniendo confianza en nuestro plantel y creemos que vamos a hacer un muy buen partido el día domingo. Físicamente creo que vamos a llegar muy bien al día domingo, tenemos para trabajar hoy y ya mañana estamos en la concentración pensando en lo que es ese partido muy importante. El balance va a un empate y una victoria. Partido amistoso no cuenta, en ninguna parte del mundo cuenta partido amistoso. No vamos a alternar nada, vamos a poner este año cada equipo que juegue, que empiece jugando el partido, van a ser los que yo pienso que son los mejores ese día, los que merecen defender Alianza. Para este año no tenemos planificado ningún tipo de rotación. Ascues, no creo que esté, hace una semana que tuvo un problema de lesión, igual no lo he visto, vamos a verlo ahora en la tarde. La ventaja de jugar contra equipos argentinos es que tenemos la información las 24 horas de lo que ocurre en esos equipos. Lo vemos en televisión muchas horas al día, le dedican mucho tiempo, entonces bueno, sí vamos a estar muy bien informados de cómo va a llegar Boca y que conocemos a todos sus futbolistas. Vamos a ver, Guillermo, qué equipo elige para empezar ese día acá.